Este hotel se encuentra a solo 950 metros del famoso Centro de Convenciones Corferias de Bogotá. Ofrece habitaciones acogedoras con conexión wifi gratuita y terraza en la azotea con vistas panorámicas a la ciudad. El hotel proporciona servicio gratuito de enlace con el aeropuerto. Las habitaciones del Hotel Américas Luxor presentan una decoración elegante con mucha luz natural y suelo de parquet. Disponen de televisión de pantalla plana, por cable, escritorio, caja fuerte y baño privado con ducha. Cada mañana, el Américas Luxor sirve un desayuno americano con café colombiano. El hotel cuenta con restaurante y servicio de habitaciones. La Candelaria, el barrio histórico de Bogotá, está a 6 kilómetros. En el Parque de la 93, a 9 kilómetros del hotel, encontrará los restaurantes y cafeterías de moda. En el Hotel Hay Mostrador de Información Turística, el Hotel Américas Luxor se halla a 2 kilómetros del centro de Convenciones Corferias, a 3 kilómetros de la Embajada de Estados Unidos y a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional El Dorado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.